Y whatapix hinti, ¿cómo están? Hoy les traigo un video con un formato diferente. El día de hoy he querido compartirles un caso reciente que me causó bastante gracia y que espero sirva de moraleja para evitar la toxicidad. Por eso mismo voy a censurar nombres y fotos de este caso para no promover más lo que ya llegó a romper las barreras del idioma en varios grupos de Facebook. Todo empezó un jueves cuando un tal Richard hizo una publicación bastante normal sobre que había alcanzado el título de Rompetronos en el juego de Marvel Contest of Champions. Dicha publicación la realizó en un grupo del juego, sin mayor intención que compartir su logro ya que era algo que le costó mucho trabajo y esfuerzo. No había nada de malo, no ofendió a nadie, ni pretendía alardear ni nada. Entonces llegó este tipo, al cual vamos a llamar a Carnin para no revelar su nombre real y comentó lo siguiente. Completamente fuera de lugar y con toda la intención de ofender a Richard, Carnin se opuso en una actitud egocéntrica la cual, reitero, no tenía que haber ahí, ya que sí, el alcanzar un título en un videojuego no es un logro real pero es algo que él quiso compartir en un grupo dedicado a eso porque para eso estaba el grupo del juego. Sin embargo, es más mal que haya este tipo de personas tóxicas que por envidia o simple aburrimiento quieran hacer sentir menos a los demás. ¿Y qué fue lo que pasó? En menos de 24 horas el tipo fue bombardeado con memes por su comentario incluso llegando a grupos de habla inglesa, yo también puse mi granito de arena y lo chemsificaron, borró su comentario original pero aún así le siguieron llegando más y más y más memes tanto que terminó disculpándose pero ya era tarde y decidió tomar una actitud egocéntrica como si no le importara lo que estaba pasando hasta el punto que terminó silenciado por los admins para que no podía publicar ni comentar nada en el grupo. La moraleja aquí es que lo mejor es no ser tóxico y mucho menos si nadie te hizo nada por clase de terminar siendo funado y probablemente chemsificado. Sin más espero este video les haya entretenido soy Rascali y nos vemos a la próxima.